Te lo dije porque Ni ha miedo que me dejaras de querer Yo nunca había dejado de quererte Nunca No podía ser Me siento Me siento No dijo de pensar en ti Es que te quiero Gracias y te pasará Adiós Igual que no Gracias No puedo estar con mi mujer Estás triste Como en la otra ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?